Les decía una linda noticia porque el 18 de julio nosotros pedíamos acá, hicimos una nota de un grupo de chicas y de muchachos nucleados, de chicas, nucleados a través del esfuerzo de un muchacho que se le dio por, bueno, hacer algo por su comunidad armó un equipo de fútbol femenino y pedíamos nosotros si podían colaborar y con... Ah, con camiseta, con camiseta Y que enseguiera, que se empezó a participar Obviamente, sueño cumplido estuvimos allí en el momento en que recibían todas las cosas que le prometieron Qué lindo Bueno, estuvo muy lindo La verdad que le agradecemos al legislador de Loredo que colaboró con el equipo de fútbol femenino hasta inclusive se animó a jugar un partido de fútbol, ¿eh? No me iba a decir, ¿es el legislador? Claro, sí, fue un partido de fútbol y llevó todo el equipo Tengo la información que una de las chicas le metió un caño Sí, le metió un caño Le metió un caño, le metió un tubo árbol al legislador ¿Animás a jugar con las chicas? Bueno, cualquiera Guarda que le amagó para un lado uno y le metió un tubo ahí, le metió un caño bárbaro Bueno, así que muchísimas gracias por la gentileza, por el gesto En realidad lo que hay detrás de esto es un trabajo muy piola y muy bueno Del entrenador de las chicas Que me da una connotación social Exactamente Alias Peckerman Exactamente, conocido Peckerman Que las trae para el fútbol sacándolas de otros lugares Me dijeron que de Loredo juega muy bien de 10 ¿De 10? 10 de 10, 15 minutos Sí, te voy a hacer Que17 . . . .